Juegas danzando a mi alrededor Vives cada día con amor Mueves tus brazos y danzas al sol Dando esperanzas para hoy Blanca la espuma que hay sobre ti Con trenzas verde y marrón Muestras pureza y albergas la paz De un ser que no ha visto maldad jamás No puedo sentir que hay alguien más Fuera de aquí, ahora lo escucho venir Cuida mis sueños y abraza mamá Somos solo un palpitar Abro mis brazos jugando así Espero respuesta de él No pido mucho tan solo su amor Me calma y me hace sentir mejor Cada vez mejor Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!